¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, bienvenidos a esta retransmisión en directo que comenzamos a las 8 y 6 de la tarde, hoy sábado 3 de octubre de 2015, comenzamos la Feria de Alhama, hoy es el día, uno de los días grandes, el día del pregón, comenzamos esta retransmisión y lo hacemos con el alcalde, buenas noches, alcalde buenas tardes. Buenas tardes. Primer día de la Feria, ¿cómo se presenta? Bueno, pues yo creo que con mucha ilusión y con muchas ganas de que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar de nuestra feria y de paso, al escucharos también, agradecer a Tel Alhama el que puedan ofrecer en directo este momento tan bonito y tan nostálgico para tantas personas, sobre todo para aquellos mayores, nuestros mayores, que por unas circunstancias u otras no pueden salir. Y es eso, agradeceros un poco que puedan ver en directo el pregón, nuestro pregón, el pregón de nuestro pueblo a través de las cámaras de Tel Alhama. Muy bien, comenzamos, los actos comienzan con la recepción de las camisetas de las peñas, ¿no? Sí, sí. Que eso se hace ahora inmediatamente. Hemos hecho la recepción y un saludo a los grupos de coros y danzas que este año participan en el certamen que organiza el grupo de coros y danzas del Virgen del Rosario. Ahora vamos a dar la recepción con las camisetas de todas las peñas y acto seguido lo que es el pregón. Es un momento, unos ratos de alegría, de jolgorio, que espero que en este caso lo sepamos disfrutar en vecindad, todos los vecinos y vecinas, más jóvenes, pequeños, mayores, todo el mundo, y que podamos disfrutar de todos los encantos que son muchos y muy buenos que tiene nuestro pueblo. Alcalde, deseando escuchar al pregonero de este año. Sí, por supuesto, porque es una persona que conocemos desde todo el equipo de gobierno personalmente, una persona súper comprometida en una serie de valores muy importantes también para nosotros, como es la educación, la educación pública, y seguro que nos deja algún destello para la reflexión, algún destello, pero sobre todo para un cambio a mejor de nuestro pueblo, para conseguir una igualdad de oportunidades y que este pueblo sea, incluso Alhama, sea un poquito más justa, un poquito más plural, y un poquito más emprendedora y un poquito más rica en todas las cosas que nos hacen como pueblo lo que somos, la envidia de muchos de ellos y que sigamos siéndolo. Pues muchas gracias, alcalde, por entrar en estos momentos en los que estamos en directo. Le dejamos al alcalde y nosotros continuamos, como decíamos, con esta retransmisión en directo que Telealama este año hace a través de su red de fibra, la fibra de Telealama, como no podía ser de otra forma. Vamos a tener dos cámaras en directo, esta que tenemos ubicada aquí en el balcón del ayuntamiento. Ya le podemos ofrecer esa perspectiva de la plaza de la Constitución. El pregón comienza a llenarse de público, esperamos, creemos que va a ser un pregón que va a ser muy seguido, muy seguido por muchos alameños que van a querer venir a verlo aquí en directo, en presencia, para quienes estén en casa, para quienes no puedan venir porque están preparándose. En fin, por cualquier motivo, ya saben, Telealama, tenganla, que le vamos a acompañar en estos momentos, que van a ser muy especiales. Ahí estamos viendo al pregonero que está ya en la plaza, junto al pregonero de años anteriores, con José María Canovas Vera, estamos viendo ahí, con José Antonio Ayala, con la representante de la peña El Cocotazo, un ambiente fantástico, una temperatura ideal la que tenemos estos días en este comienzo de feria y fiestas en Dialama. Pues, como decía el alcalde, el acto del pregón, previo a él, comienza la recepción de las peñas, estamos viendo cómo van apareciendo las distintas peñas que participan en los actos de la feria, van a ser recibidas por las autoridades aquí en las escalinatas, en la escalera de la puerta principal del ayuntamiento, e inmediatamente después comenzará ese esperado pregón de Alfonso Cerón, el pregonero de la feria y fiestas de Dialama 2015. Pues, les vamos a dejar aquí con estas imágenes del ambiente, si ustedes lo desean, les vamos a esperar aquí en la plaza del ayuntamiento, y si no, pues como decimos, acompáñenos aquí a través de su televisión, Telealama, la televisión de aquí. Buenas tardes. Atención, Peñas, ir acercándonos hacia acá, hacia la puesta del ayuntamiento, que vamos a aceptar la recepción, que vamos allá, sobrepasado en la hora, en que se va a retrasar todo, ir acercándonos hacia acá. Aprende la puesta del ayuntamiento, no sé, no va. Aprende la puesta del ayuntamiento, no va. ¡Vale el día, Drímel! ¡Gracias! 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 Bueno, peñas, vamos a ir empezando. Vamos a empezar a nombrar a las peñas desde las más jóvenes a las más antiguas, ¿vale? De modo que conforme os vayamos llamando, subid la camiseta, dejáis una camiseta para la exposición y os vamos a dar un diploma conmemorativo de la manifestación, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos a las autoridades. Empezamos con la peña La Colmena, fundada en el año 2014. A ver, un aplauso a La Colmena, que creo que son muchos, pero no se oye el aplauso. Aquí viene La Colmena. ¡Guau! La Colmena, que lo sabe mucho, una colmena. A ver, no voy a aplaudir a La Colmena. Luego hay que son muchos, no voy a aplaudir a La Colmena, ¿vale? Y ahora una foto. A ver, la concejana que se vea, ¿vale? A ver, la concejana que se vea, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, La Peña La Colmena. Juerguitas, no oigo los aplausos. Está la placa llena y no oigo los aplausos. Los herederos trapeños de la Juerga, los Juerguitas. Desde el año 2013 se creó esta piña de pequeñones. Algunos ni nacieron entonces. Bueno, un aplauso. A ver. Bueno, muchas gracias. Bueno, y seguimos. La siguiente piña que también fue creada en el año 2013 es la piña Ácter Aguas. Ácter Aguas, un aplauso. Piña jugada en el año 2013. Todas las fotos hechas. Muchas gracias, señor Ácter Aguas. Repito, las palisetas se puedan ver en la tribuna de turismo a partir de mañana en el caparazzo de puertas. Las de todas las peñas. A continuación la peña Los Crimes. Peña creada en el año 2012. Lleva tres ferias con nosotros. Un aplauso a la peña Los Crimes. Señora Nieto. Gracias. A continuación la peña los dos crímenes. Hace una capsa. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias Peña a los crímenes, a los criminales. Y pasamos a la siguiente Peña, que es la Peña Penonios. Peña fundada en el año 2011, lleva cuatro películas en los años. Un aplauso en el amigo. Gracias Peña, que la hubo. Desde el documento, se llevan aquí en los crímenes. Y seguimos con la Peña, que es la Peña Penonios. La Peña Penita Miss fue creada en el año 2009. Seis peñas llevan por nosotros. Peña Penita Miss. Peña Penita Miss. Seis peñas llevan por nosotros. Desde que se crearon en el año 2009. Gracias Peña Penita Miss. Peña Penita Miss. Peña Penita Miss. Se mandó en el año 2006 años. Y bueno, y el 50% es la negativa, pero creo que sí. Peña la piñata. Un aplauso. No voy a oír el último aplauso para nada. Peña Penita Miss. Peña Penita Miss. Peña Penita Miss. Muchas gracias Peña la piñata. la siguiente es la Peña de Lirio también tiene 6 años la Peña de Lirio fue creada en el año 2009 Peña de Lirio por aquí viene la Peña de Lirio ahora sí podemos aplaudir muy bien, esta fue que va a haber aplaudido la gata gracias, un aplauso a la Peña de Lirio y seguimos con la Peña Fago de Oro desde el año 2008 que fue creada 7 años viene esta Peña un aplauso que también muchas veces gracias a la Peña de Lirio gracias Pina Fago de Oro Bueno, y seguimos con la peña Mela.com Para la es Meja Gómez Peña ha fundado en el año 2003 Bueno, es que tiene fruto, ¿no? Fundada en el año 2003 12 años Esta peña Un fuerte aplauso, ¿no? Como digo, nos vamos a hacer un carácter en el boludo Pero hay que cumplir la que está en cuenta de la serie Muchas gracias Una vez nomás lo voy a decir ¿Me la come? Muchas gracias A ver, ¿no? ¿Qué ha fundido tanto? Bueno, vamos a seguir con el siguiente peña La peña K1 Peña fundada desde el año 2002 13 años La peña K1 A ver, peña K1 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 La peña K2 Peña on phone K1 ¡Muchas gracias! K1 Bueno, el séquimo, la siguiente Peña es La Peña no come. Peña juntada en el año 1999, 16 años, viene esta Peña. A ver, un aplauso, Peña no come, no, amigos, no, amigos, no, estamos pasando en un mes para el mar, hay que animarse un poquito. Gracias. Muchas gracias, Peña Nogomen. Y bueno, y otra peña con 16 años, fundada en el año 1999, es la Peña Tracas. Un fuerte aplauso, Peña Tracas. Gracias, Peña Tracas. Seguimos con otra peña que este año cumple la mayoría de edad, que es la Peña La Tribu. Fundada en el año 997, creo que es con 18 años. Por aquí viene la Peña La Tribu. Un aplauso, a ver, no oigo. ¡Feliz! 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 ¡Fel La siguiente Peña, seguimos por antigüedad, Peña Piñotes, 22 años tiene la Peña Piñotes, fundada en el año 1993. Peña Piñotes, un aplauso. Peña Piñotes, un aplauso. Peña Piñotes, un aplauso. ¡Gracias! Peña Piñotes, un aplauso. Peña Piñotes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, piñotes! ¡Gracias, piñotes! ¡Venga, fuera de bandón! ¡Venga, fuera de bandón! ¡Venga! Queda la toma antigua, que todavía existe. Y la siguiente va a ser la Peña Pacojones. ¡Venga, Pagojones! Peña, fundada también en el año 1993. ¡Venga, 22 años! Peña Pacojones. Venga, un aplauso un poquito en el coche más Gracias a ver a una Nos vamos al plegón Guardad, guardad en este palazo Para que nos damos el plegón Gracias Paco Poles Y bueno, vamos a por la última peña La peña más antigua Que todavía existe en la dama Que es la peña El Cocotazo Tenía cumbrada en el año 1984 31 años, pero ni nada Que sube quien es la edad La segunda generación Que a la peña y el Cocotazo Un fuerte aplauso Asegurando el futuro A ver, no oigo, aplaudí Un último esfuerzo Igualdad en la fría, por favor Gracias Peña y el Cocotazo Y bueno, hoy en breve El prelón Disfrutad de la fiesta Gracias Si es una acción Que se ha motivado a ganar No, no oigo Que se ha motivado a ganar No, no oigo No, no, no 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 Gracias. Hola, buenas noches. A ver, voy. Muchísimas gracias en nombre de la Peña del Cocotazo. Aquí me están arreglando la cosa, el micrófono. Es que este año no tengo la caja de la Coca-Cola, hay que ver. Muy bien. Decía que muchísimas gracias en nombre de la Peña del Cocotazo por estar aquí una vez más y así dar comienzo a la feria y fiestas del 2015. Por mi parte no puedo añadir nada más, salvo que esta noche nosotros, en vez de ser aprobados o suspendidos, vamos a ser nosotros los que vamos a aprobar o suspender. Felices fiestas a todos y vamos a recibir como se merece al maestro, Alfonso Cerón Aledo. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Creo que se oye bien. Señor alcalde del Ayuntamiento de Alhama, miembros de la Corporación, antiguos pregoneros, familiares, amigos y amigas, vecinos y vecinas, así como todos los que nos visitan esta noche, muchas gracias por estar aquí. Quiero, en primer lugar, mostrar mi gratitud a quienes me han elegido pregonero. Es un gran honor estar en este balcón pregonando la edición 120 de las fiestas de Alhama en honor de nuestra patrona, la Virgen de Rosario. Desde el siglo XVI, las fiestas de Alhama se celebraban siempre en diciembre, en honor de nuestro patrón, San Lázaro Obispo. Pero el Ayuntamiento, en sesión celebrada el 18 de septiembre de 1895, acordó que a partir de ese año, las fiestas se celebrarían en octubre, para darle mayor esplendor, porque en esa época del año había más afluencia de forasteros en el balneario, además de proteger los intereses comerciales del pueblo. Designaron el Paseo de las Acacias para colocar las casetas de ventas. Nosotros las conocemos como la Calle de la Feria y la Plaza de la Concepción y el Camino Viejo del Rá para el ganado. Para nosotros es la Rambla de Don Diego. Desde ese año 1895, las fiestas se han realizado en octubre, por lo tanto, la feria que vamos a celebrar y que tengo el honor de pregonar es la 120 dedicada a nuestra patrona, la Virgen de Rosario. He sido elegido pregonero principalmente por mis 38 años dedicados a la docencia. Por fortuna, 35 ha sido en Alhama, un largo periodo en el que he ejercido como maestro en el Colegio Príncipe de España y en el Instituto Miguel Hernández. Esta profesión me ha supuesto una dedicación plena. Ha sido mi vida tanto en el horario de trabajo como fuera de él, porque siempre he sido muy consciente de que los enseñantes tenemos en nuestras manos el futuro de la sociedad. Porque por nuestras aulas pasan todos los miembros de la misma y porque somos los que formamos a todas las demás profesiones, sean las que sean. Después de haber tenido a miles de alumnos, hoy, ya jubilado, cuando contemplo el día a día de Alhama, veo a jóvenes que ya se han incorporado al mundo laboral. Veo a jóvenes universitarios con una tremenda ilusión por sus estudios. Veo a jóvenes que han terminado sus estudios y son trabajadores cualificados. Veo a deportistas, veo a artistas, veo a muchos jóvenes que destacan en todos los ámbitos sociales. Y pienso, hemos hecho un buen trabajo. A pesar de todo, esta profesión ha merecido la pena. Y esta noche quiero aprovechar mi posición de privilegio como pregonero para hacer un reconocimiento y homenaje a todas las personas que se han dedicado y se dedican a la enseñanza en todos sus ámbitos, sin excepción. A los enseñantes que han sido y son de todos los niveles. Os digo, creo que nuestro trabajo con sus virtudes y a pesar de sus defectos que los tiene y muchos, merece una buena calificación. Porque el resultado final ha sido excelente. El resultado final habéis sido vosotros, todos los jóvenes de Alhama. Porque Alhama tiene un gran futuro. Porque Alhama tiene un gran futuro. Solo necesitáis tener las oportunidades necesarias para que no tengáis que marcharos. Alhama siempre se ha distinguido por ser un pueblo hospitalario, acogedor. Los que han venido se han quedado. Todos tenemos familiares o amigos que proceden de otros lugares a los que consideramos alameños. Pero en los últimos años la crisis que no ha golpeado a todos en mayor o menor medida, pero de forma más dura a los que menos tienen. Hay familias que más que vivir lo que hacen es sobrevivir. Cuando las condiciones de vida se hacen difíciles, la hospitalidad se resquebraja. Yo veo con preocupación cómo surgen dudas, rencillas, pequeñas envidias, críticas que se van instalando en la vida diaria. Es cierto que existen injusticias, que existen abusos, pero no pueden servir nunca de excusa para que se instale el egoísmo y para que sustituya a la solidaridad que ha sido siempre una de las señas de identidad de Alhama. Ahora vemos en los medios de comunicación a miles de refugiados y la ola de simpatía e interés por ayudarles de la mayoría de la población. Y yo digo qué fácil es ser solidario con el que está a miles de kilómetros. Es más difícil ser solidario con el que vive en nuestra calle o en nuestra localidad. Yo quiero que mi pueblo siga siendo hospitalario y sensible con las necesidades ajenas. Que en las fiestas nos acordemos también de los más necesitados y que no dejemos nunca que nada perturbe nuestra convivencia diaria. Y habrá gente que estará pensando para bien o para mal pues que me estoy saliendo un poco del tema. No preocuparos, voy a hablar de las fiestas también. Pero como alameño me preocupa la convivencia en mi pueblo. Quiero lo mejor para todos y lo tenía que decir. Tomarlo como un efecto secundario de mi profesión o como el desvario de un jubilado que tenéis que perdonarme. Y llegan las fiestas y aquí enlazo con lo anterior. El año pasado ocurrieron algunos acontecimientos que vinieron a empañar el ambiente. Se nos coló una cizaña que se convirtió en tema de tertulia y conversaciones haciendo que en muchas ocasiones se perdiera la sonrisa y el ambiente efectivo e incluso que apareciera el mal humor. Si la convivencia diaria es difícil en las fiestas un poco más. Hay personas cuya prioridad es la tranquilidad sin molestias sin ruidos y tienen todo el derecho a que su normalidad no se vea alterada. Pero durante unos días se van a celebrar las fiestas y les pedimos cierto grado de comprensión. También hay otras personas que quieren fiestas sin límites cataratas de decibelios horarios ilimitados. También deben de entender que a pesar de que las fiestas son unos pocos días que no vale todo y le pedimos una cierta comprensión. Es necesaria la colaboración y el esfuerzo de todos porque en el término medio está la virtud. Mucha gente piensa que un concierto no puede terminar a las cinco de la madrugada pero claro también hay mucha que piensa que no puede terminar a las once de la noche. Quizás si terminase a la una la mayoría de la gente estaría de acuerdo. Si cada uno ponemos un poco de voluntad si dialogamos y colaboramos si buscamos soluciones llegaremos a puntos de encuentro y todos saldremos beneficiados no solo en las fiestas sino en todas las actividades que se celebran a lo largo del año. En Alhama tenemos unos espacios excepcionales para las fiestas. Tenemos un auditorio mejor o peor pero que cumple su función perfectamente en pleno centro del pueblo. Tenemos un recinto capaz de albergar las atracciones en pleno centro del pueblo. Tenemos un espacio suficiente para los chiringuitos en pleno centro. Podemos poner la feria de día en el centro y tenemos espacio para las casetas y todo lo que haya que poner en el centro. Pero sobre todo tenemos el privilegio de que vamos a todos esos lugares andando. Como pregonero solicito que no vuelvan a aparecer esas ideas peregrinas que pretenden llevarse las fiestas fuera del casco urbano. Tenemos unos lugares perfectos para las fiestas. Lo que tenemos que hacer es mantenerlos, usarlos y disfrutarlos. ¿Que hay problemas? Pues bien, que los resuelvan nuestros políticos que para eso lo hemos elegido. Llevamos unos años en los que creo que la feria está cayendo en una cierta rutina. Recuerdo cuando recibíamos el programa de fiestas y la pregunta que nos hacíamos era ¿Vamos a ver qué hay este año? Ahora lo recibimos y la pregunta es ¿Cuándo son las carrozas? ¿Cuándo son las migas? Ya sabemos lo que hay lo de todos los años y la programación que se hace en algunas ocasiones se reduce a colocar los eventos en las fechas disponibles. Como pregonero solicito que recuperemos la sorpresa en las fiestas que dejemos de ser tan previsibles que estamos caminando muy rápido por un sendero que nos lleva a reducir las fiestas a dos actividades comer y beber por la mañana al mediodía la feria de día tarde noche los chiringuitos de noche las carpas no estoy en contra de estas actividades que suelo practicar con más frecuencia de la que debía pero ¿por qué no intentamos cambiar la dinámica? Abramos nuevos senderos seamos innovadores inundemos las fiestas de actividades para todas las edades sobre todo para los más jóvenes demos otras opciones a la gente y no estoy pidiendo más dinero para las fiestas sé que los recursos son escasos pero solicito que se escuche a las peñas a todas las asociaciones a todo el que tenga algo que decir y sobre todo que pongamos a trabajar la imaginación porque los festejos más caros no suelen ser los mejores y una vez puesto a pedir pues aprovecho la ocasión para solicitar que hagamos un programa de festejos para las fiestas que concentremos las actividades en los días de fiesta que no pasa nada porque haya varias actividades al mismo tiempo que es bueno que la gente tenga que elegir porque cada actividad tiene su público saquemos del programa todas aquellas actividades que no son propias de las fiestas que se organizen que se apoyen que se subvencionen pero por favor que el programa de fiestas no se convierta en una programación trimestral a los jóvenes a los que disfrutáis de las fiestas de una forma especial a los jóvenes también tengo que haceros alguna petición aprovechar estos días pasarlo bien pero respetar los espacios públicos respetar el mobiliario urbano usad los aseos diversión y respeto son perfectamente compatibles es lamentable como aparece el recinto perial y alrededores algunas mañanas pero más triste aún es que se justifique diciendo es que como estamos en fiestas todo vale das una muestra de madurez demostrar que sois capaces de divertiros respetando el entorno tengo plena confianza en vosotros y sé que este año vuestra actitud va a ser ejemplar y para terminar quiero tener un recuerdo pues para toda esa gente que durante las fiestas trabaja la mayoría de ellos de forma desinteresada y están trabajando para que los demás podamos ir a invitarnos y a divertirnos un abrazo para todos ellos y ya me queda poco y también quiero recordaros algo que ya sabéis la vida aunque es muy larga son cuatro días no busquemos problemas innecesarios no nos compliquemos la vida seamos felices Aristóteles hace más de dos mil años dijo escribió que el fin principal de cada hombre es la felicidad pero vosotros os pido que os pongáis como objetivo no durante las fiestas durante todo el año vuestro principal objetivo ser felices pero recordad una cosa la mejor receta para ser felices es hacer felices a los que os rodean José Luis Borges escribió he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer no he sido feliz no permitir que a vosotros os pase lo mismo durante estos días dejar en segundo plano los problemas ya los recuperaremos después aunque no queramos salir participar vivir las fiestas son días de fiestas y no solamente en esto durante todo el año a los mayores a los adultos os pido sed un buen ejemplo para los jóvenes a los jóvenes os deseo de todo corazón que se cumplan todos vuestros sueños muchas gracias viva el pueblo de Alhama viva Alhama muchas gracias aplausos bien vamos a proceder al chupinazo el uno que la ha dado Alicia ¿cuál es? Alicia Alicia a ti para traer a ti para traer un poquito que salga la foto no, no, que salga salga ¿ya? bueno, ya ya y ahora la lucha yo la entiendo aquí la lucha la entiendo la lucha no, no, no la lucha ¿cómo la va a dar la lucha? ¿cómo la va a dar la lucha? ¿cuándo termine? cuando termine el castillo no, 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 no encendémoslo aquí no se ve nada aquí no se ve nada la verdad creo que hay una forma de acá ¿cómo la va a dar la lucha? 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 Gracias. 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 Y a continuación vamos a proceder al encendido del alumbrado de la feria con nuestro alcalde Diego. Muchas gracias a todos y a disfrutar de la fiesta. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.